John Kramer va a ser víctima de unos estafadores, le propusieron curar su avanzado cáncer cerebral, pero todo fue una estafa y los estafadores no saben con quien se metieron Amigos, además, en esta película yo estuve en el set de grabación, por aquí les voy a dejar unas fotos y luego les voy a compartir mi experiencia Ve a John Kramer hacer todo lo que hizo en la película, si quieren ver lo que pasó, vayan a seguirme a Instagram, ahí les voy a estar subiendo la experiencia Antes de empezar, recuerden que esta película está entre la 1 y la 2, esta es una intercuela, aquí vamos a ver que es lo que hizo John antes de morir en las otras películas Y So X, definitivamente es una de las mejores películas de la saga, y hablando de esto, si quieren que les traiga toda la saga en un video, déjenlo aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo a todos Y prepárense para muchos videos de Halloween, esto es So X A John Kramer le están haciendo una resonancia magnética, están en un grupo de apoyo Él está muy triste y ve a todos Aquí Henry les cuenta que tiene pancreatitis en etapa terminal Esta mujer a cargo del grupo les da pollo, les dice que cada día es un regalo y tienen que vivir el momento John sabe que no tiene mucho tiempo, así que le pregunta al doctor cuánto tiempo le queda de vida Le responde que algunos meses, así que le pide retirarse de lo que tenga que hacer Le comenta que a veces los que aceptan su destino la pasan mejor John lo toma mal, que si dejarse morir sería su consejo Cuando sale del consultorio, observa que un conserje le está robando cosas a un paciente que está dormido Poco después, vemos que el conserje ahora está inmovilizado de la misma forma que estaba el paciente Tiene unos gogles que tienen una manguera en cada ojo conectados a una aspiradora Se escucha la voz de John diciéndole que lo ha observado Sabe que tomó algo que no es suyo, y ahora le va a dar la oportunidad de salvarse Le comenta las reglas, solo debe girar la perilla en las 5 posiciones Y así va a vivir para ver otro día, tiene 60 segundos Al girar la perilla del 1 al 3, vimos como unos cables conectados a sus dedos se van levantando bruscamente Al posicionarlo en los siguientes, se activa la aspiradora succionándole los ojos John lo ve cara a cara, el conserje deja rápidamente las pertenencias del paciente Días después, John está en una cafetería leyendo su testamento y se encuentra con Henry Ahora está en buen estado, él recuerda que estaba en etapa terminal Pero 4 meses después se encuentra en remisión John le pregunta cómo es esto posible Henry le cuenta que leyó sobre el Dr. Finn Pedersen Le ofreció un tratamiento, le explica que es una combinación de fármacos y una cirugía Así que le muestra su enorme cicatriz, y esto le da esperanza a John Pero eso sí, Henry le comenta que ese tratamiento no está disponible en Estados Unidos Y no está aprobado por nadie Así que le dice que ha visto al Dr. desde su tratamiento en Noruega Y antes de irse, le da una página web Y en su casa, John busca el nombre del Dr. Finn Pedersen Aquí vi una entrevista donde dice que crearon un cóctel de fármacos Este junto con una cirugía, enseñan a las células malignas a pagarse Así que ahora entra a la página web que le dio Henry Aquí aparece un video de Cecilia Pedersen, la hija de Finn Ella nos dice que su padre fue obligado a ocultarse por gobiernos corruptos Y la relación con la farmacéutica Ya que su padre estaba a punto de curar diferentes enfermedades Estaba eliminando la necesidad de medicarse de por vida Nos comenta que mientras su padre siga haciendo mejoras en sus fórmulas Es a llevar el tratamiento a otros lugares para hacer pruebas y salvar vidas John les envió un correo diciendo que Henry le dio el contacto y que está interesado Unas horas después, recibe la llamada de Cecilia Ella tiene un lugar para el tratamiento en tres meses Al no responder nada, Cecilia asume que le queda poco tiempo de vida Así que le comenta que actualmente están trabajando en México Ya que tienen un equipo de especialistas que comparten la misma fe del método Pedersen Cecilia reunió un grupo selecto de pacientes para iniciar el tratamiento en una semana Así que podría añadir el lugar de John Y él acepta Cecilia le explica que el tratamiento dura dos días Utilizan el cóctel de fármacos de su padre Y en el caso de John, lo podrían combinar con una cirugía craneal para extirpar el tumor En menos de una semana, John llega a México Sube un taxi que lo estaba esperando El chofer es Diego Y mientras están en camino, le da un pequeño tour contándole de la antigua estatua azteca Es Tlaloc Él le dice que los sacerdotes le sacaban el corazón a sus víctimas Arrojándolos por las escaleras Le comenta que varios turistas les piden llevarlos ahí Y van hacia el lugar del tratamiento Pero una camioneta los intercepta Son unos sujetos armados Bajan a John Y al decirle su nombre bajan las armas John está a salvo Los suben a la camioneta Y unas horas después llegan a la casa donde le van a hacer el tratamiento Aquí Gabriela lo recibe Ella le indica dónde está su habitación John le pregunta por la doctora Cecilia Gabriela le responde que ella salvó su vida Y aquí llega Cecilia a darle la bienvenida Le dice que fue un extraño recibimiento para llegar ahí Cecilia le responde que tienen un alto nivel de seguridad Ya que las farmacéuticas están detrás de ellos Por eso mantiene la ubicación secreta Ahora lo lleva hacia donde hacen el tratamiento Le cuenta a John que es el lugar en una fábrica de químicos Entran y le presenta a Mateo El anestesiólogo Él les cuenta la experiencia que tiene También conocemos a Valentina Una de las enfermeras Y también está Parker Él le dice a John que tenía cáncer de tiroides avanzado Pero ya no más ya que removieron el tumor Y está a punto de comenzar con el cóctel Ahora Valentina empieza a hacerle estudios a John Cecilia le pregunta qué se dedica Le responde que ha sido ingeniero civil y arquitecto Pero ahora solo tiene pocos pasatiempos Le cuenta que ayuda a las personas a superar obstáculos internos A hacer cambios en su vida Y ser positivos Cecilia cree que es un coach de vida Gabriela les lleva un tequila para decirle buena suerte a John Pero Cecilia le dice que no se lo recomienda antes de la cirugía Por la noche John sale a caminar y encuentra a Carlos Un niño con su bicicleta descompuesta John le ayuda a repararla y se hacen amigos Al día siguiente Cecilia le dice a John Que el doctor Ramón Cortés le va a realizar la cirugía Él es el mejor neurocirujano Le explica que la cirugía la van a hacer Mientras él está despierto y sedado Así que esta comienza John observa en la pantalla lo que le están haciendo Pero le mueven la pantalla para que no vea Le ponen más anestesia y se queda dormido Unas horas después John despierta Está a dos calles del hospital de Mateo por si necesita transfusión Cecilia le muestra los análisis de sangre Ahora lo único que tiene que hacer es tomar dos cócteles al día Le explica que además del tratamiento de su padre Este contiene un analgésico que necesitará durante 7 días Y después de eso va a vivir el resto de su vida John lamenta no haberse podido despedir de Gabriela ni de los doctores Y le dice a Cecilia que va a hacer la otra parte del pago al día siguiente Ahora John siente un gran alivio y esperanza Mientras John se recupera lo vemos en el parque diseñando un dispositivo que va en la cabeza Son para sus pruebas pero siente remordimiento y lo tira a la basura Ahora se va a comprar una botella de tequila Es para Gabriela y le escribe una carta John va a llevarle el regalo Pero cuando llega a la casa la puerta está abierta Entra a la fábrica donde le hicieron el tratamiento Y ve que todo está raro Él observa un disco llamado cirugías del mañana Toma la pantalla y le da play Es un disco de clases de neurocirugía Pasan una cirugía extirpando un tumor y le viene un flashback Es del momento de su cirugía O sea es el mismo video John fue engañado Solo le enseñaron un video Nunca fue operado Y John no puede creer que lo hayan estafado Se ve al espejo y al quitarse las vendas de la cabeza Observa que no le hicieron nada John está muy enojado Toma la botella de tequila y la rompe Unos días después Vemos a Diego llevando unos turistas a la estatua de Tlaloc Se bajan y un sujeto se sube al taxi Diego le pregunta donde va Le contesta al infierno Este extraño le tapa la cara y lo rapta Horas después Diego despierta Está atado Tiene en los dos brazos un dispositivo Sus manos están envueltas en cintas Y de ellas sale un bisturí Cada que intenta quitárselo se puede cortar Y aquí ve a John y lo reconoce Diego le dice que ya le dijo lo que quería saber Intenta cortar la soga con la que está atado Así que logra desatarse Pero al hacerlo se activa una luz en los dispositivos de sus brazos Calle una soga con una grabadora de voz La reproduce John saluda a Diego Y le pregunta si mejor debería llamarlo Dr. Cortés John recuerda su mirada en la cirugía Le dice que los dispositivos que están en sus brazos son bombas Que piensa en ellos como un tipo de cáncer Le comenta que los bisturíes no pueden cortar el alambre galvanizado Pero puede cortar su piel Lo cual le va a permitir extirpar este cáncer Aquí John lo observa mientras Diego corre a buscar una salida Al ver que no hay Se encaja el bisturí en el brazo logrando remover la bomba Sigue con el otro brazo de la misma forma Y también lo remueve Se acuestan en el piso y explotan John baja y va con Diego Le lleva un botiquín de emergencia Para Diego todo va a estar bien Acaba de superar la prueba En ese momento John hace una llamada Le pide un detective que lo ayude a localizar a unas personas que necesitan de sus servicios En una fiesta vemos a Valentín irse del lugar con un extraño Abre la puerta del carro y el tipo la mete a la fuerza Pero alguien lanza algo por la ventana y le pegan en la cabeza Y este mismo desconocido rapta a Valentina En una veterinaria vemos a Mateo Se queda y revisa los medicamentos Toma un frasco Aquí llega Gabriel a la edad dinero Y él a cambio le entrega el frasco Mateo se queda a revisar la veterinaria Y aquí aparece un desconocido con una máscara para golpearlo En otro lado Gabriel entra a la fiesta Pero antes va al baño Ella escucha un ruido extraño Toma su gas pimienta Y cuando sale del baño El mismo desconocido con la máscara la golpea Y también se la lleva Ahora vemos fotografías pegadas con los nombres Enfermedad de los pacientes Y hay muchas cifras de lo que cobraron por el tratamiento Cecilia quita la foto de John Ella está hablando con una mujer Le está contando que está formando un grupo para ir a Bolivia Le dice que ya tiene tres pacientes agendados Y le comenta que solo le queda un espacio más Este es el mismo discurso que le dio a John Y Cecilia está por todo el mundo estafando personas Pero esta vez se metieron con la persona equivocada Ahora Cecilia guarda el dinero que va a repartir a sus ayudantes Pero escucha un ruido Va a ver que es Enciende la pantalla de sus cámaras Y ve que alguien está en el techo En ese momento le lanzan algo desde arriba Ella corre a su carro para escapar Pero adentro está la misma persona desconocida con la máscara Y le inyecta algo en el cuello En ese momento se quitan las máscaras Es John y Amanda En otro lugar Mateo, Gabriela, Valentina y Cecilia despiertan Están atados de diferentes maneras Aquí entra Amanda a la habitación Les quita sus pertenencias Enseguida entra John Cecilia le dice que su intención era ayudarlo Pero John sabe que su juego terminó Y otro está por comenzar Primero empieza con Valentina Le reclama que su sangre ni siquiera llegó al laboratorio Le recuerda que solo le tomó las muestras y las tiró John abre una caja Esa llave es para su libertad Le comenta que es una sierra Valentina desesperada los amenaza Diciéndoles que los va a matar cuando salga de ahí Amanda prende la máquina John le explica a Valentina que la sierra de la caja Fue inventada por un médico italiano Y que deja un acabado en el hueso extraordinario Amanda presiona un botón Y los alambres en su cuello se acercan Le explica como es que la cortara Tiene una pierna marcada con un plumón Amanda le pasa una sierra Le dice que debe cortarlo con eso Y John lo mismo Dos le prometieron a muchos moribundos Que podían salvarle la vida Y se aprovecharon de su esperanza Por eso los tiene ahí Cecilia contesta que trabajan para salvar a las personas Pero el caso de John fue diferente John sabe que sigue mintiendo Revisaron sus registros bancarios Y ven que 34 personas le han pagado Amanda le pregunta si al menos salvó a alguna de ellas John sabe que no Ha estafado a muchas personas durante los últimos 8 años Y ha ganado mucho dinero a base de estas estafas John le comenta que no es un castigo Esto lo tienen que ver como un despertar Así que le pide a Valentina seguir sus reglas si quiere vivir Necesita 100 gramos de médula Le comenta que hay más que suficiente en su pierna donde tiene la marca Lo succionará Y será transferido a otro dispositivo Así se va a desactivar la sierra alrededor del cuello Valentina no va a tener mucho tiempo Y además no quiere hacerlo Pero si no lo hace va a morir Ella toma la sierra de la caja Se activa el temporizador Comienza a cortarse la pierna hasta que la amputa Aquí toma una manguera Se le encaja en la herida Y empieza a hacer todo lo que le dijo John Casi logró completar la cantidad Pero el tiempo se acaba Y Valentina muere Todos se quedaron en shock Y la siguiente es Gabriela En ese momento suenan sus teléfonos Amanda le pregunta a John si quiere seguir con eso Él le contesta que sí El dolor que tiene viene por momentos Le comenta que ya está lista para hacerlo sin él Dándonos un guiño a las siguientes películas Al mismo tiempo Cecilia va al cuerpo de Valentina y la voltea John le dice que sabe que no todos los que están merecen ser castigados Y que todos merecen la oportunidad de redimirse Le recuerda que ella debe saberlo más que nadie Así que Cecilia toma una herramienta filosa Y abre a Valentina para poder tener unas sogas Y con eso alcanza el carrito donde están sus pertenencias Cecilia logra tomar su celular y hace una llamada Pero en ese momento llega Amanda Y con un control presiona la cadena de su cuello John entra y Cecilia acepta hacer un fraude Pero le dice que su padre no lo es Él sí es real y puede salvarlo Le propone marcarle para ayudarlo y salvar su vida Amanda le dice que rogarle a John no funciona Y Gabriela les pide ayuda pero salen de esa habitación Amanda ve por las cámaras Y afuera está Parker diciendo que fue para que le devuelvan su dinero Sabe que Cecilia es un fraude Entra al lugar con un arma y se encuentra Amanda con la máscara Él le dispara pero solo se cae la cabeza Se acerca y ve que lo engañaron Amanda lo golpea y ahora aparece atado frente a ella Ahora entra John Le pregunta que hace en el lugar Parker le responde que fue a que le devuelvan su dinero Y le comenta que quienes lo atendieron son unos farsantes Le muestra que no tiene ninguna cicatriz de la supuesta cirugía John le empuja hacia las cámaras para que observe Le cuenta que Mateo, Gabriela, Valentina y Diego eran cómplices Y ellos fueron sacrificados Parker le dice a John que le dio todo el dinero que tenía Todo lo está borrando para su familia John pregunta que significa la vida para ti Y si ya lo ha encontrado ha encontrado también su alma John le comenta que debe estar tranquilo Su dinero está a salvo Pero antes de dejarlo confrontar a Cecilia Ella tiene que jugar un juego Señala a la cámara donde está el cuerpo de Valentina Le dice que ellos no matan Amanda le explica que no tuvo la voluntad de morir Y falló en su prueba John le dice que solo le está dando la oportunidad de tomar una decisión Solo que sin armas Tienen que seguir las reglas En no ser así Las consecuencias van a ser brutales John y Amanda saben que todo saldrá conforme al plan Y ahora es momento de preparar a Gabriela para el siguiente juego Pero primero va a ser Mateo Baja, presiona un botón y le da una descarga eléctrica Gabriela le pide que la ayude Y Amanda le dice que no crea que no lo hizo Así que desencadena a Mateo del pie Ahora una puerta se abre Entra Billy Y por la otra puerta a Mateo en una silla de ruedas Tiene un dispositivo extraño en la cabeza Billy se acerca a Mateo por atrás Lleva una bandeja con herramientas y una grabadora de voz Mateo vuelve hacia arriba Ve que hay una cámara de video apuntando hacia su cabeza Todo está siendo grabado en vivo y lo están pasando en la tele Él lo reproduce y John le dice que debe cortar una pieza de su tejido cerebral Y colocarlo en el frasco de enzimas Y así va a poder sobrevivir Si lo completa en menos de 3 minutos Las enzimas disolverán el tejido Y el circuito se cerrará salvando su vida La única cosa es que lo tiene que hacer sin anestesia Y si no juega va a morir El cronómetro se activa Cecilia le grita que debe usar el cráneo tomo Mateo lo conecta y comienza a perforar su cráneo Obviamente esto le duele Él logra hacer todo lo que le dijo John Queda poco tiempo Lo malo es que no se alcanza a disolver todo El tiempo se acabó Y lo que Mateo tenía en su cabeza se cierra Y vemos que sale humo de ella Mateo murió Amanda tiene esperanzas de que el padre de Cecilia sea real y lo cure Pero la realidad es que John sabe que morirá Y su obra no va a terminar Él confía en ella para que la continúe Se abrazan y lloran Ahora le pide a Amanda que vaya a liberar a Parker Y ver si juega conforme a las reglas Gabriel abre los ojos Ve a Billy con una grabadora de voz Y al quitársela se activa una pantalla y se ve en vivo La reproduce Es John diciéndole que quiere jugar un juego y la lanza John le habla por el micrófono diciéndole que eso no va a funcionar Y que deberá jugar el juego Activa las polas haciendo que las cadenas levanten a Gabriela de la mano hasta el techo Hay otra cadena deteniendo el tobillo Y al llegar hasta arriba se descubre una máquina frente a ella John les dice que aunque fingieron curar su cáncer Pasó años en tratamiento Y en muchas radiaciones Esas son las máquinas de radiación Y no deberían jugar con ellas La máquina se enciende Le dice que la única forma de escapar es liberando su mano y su tobillo de las cadenas Hay una herramienta arriba de ella Le comenta que los huesos rotosanan Pero nada de lo que vale la pena puede ser fácil La máquina empieza a liberar rayos muy fuertes Gabriela toma la herramienta y se golpea el tobillo Ya se pudo liberar de una parte Pero tiene un poco la cara quemada La máquina nuevamente se posiciona frente a ella Y salen rayos con más potencia Ahora empieza a golpear su mano y se libera Gabriela pasó la prueba Y John le pide a Amanda llevarla al hospital Lo que no se esperaban es que Parker toma su alma y la apunta a John Le pide las llaves para liberar a Cecilia Parker siempre estuvo del lado de Cecilia Y es parte de esta estafa Amanda se las da y lo llevan hasta donde está Cecilia Parker le da un beso y les ordena soltarla Ahora obligan a John a ponerse las cadenas Se ajusta el grillete Y Cecilia les dice que es su nuevo juego Amanda le habla a John Sabía que Parker iba a romper las reglas John les dice que necesitan llevar a Gabriel al hospital Porque ganó su juego y merece vivir Pero Cecilia acaba con ella Parker le pide a Amanda ponerse las cadenas Le dice a John que seguro ha hecho eso por mucho tiempo Y no sabe cómo es que Cecilia lo detuvo John le contesta que no sea tan arrogante Solo fue un error de juicio Amanda le pregunta si no le importa que sus amigos estén muertos Cecilia le responde que no eran sus amigos Solo cabos sueltos Y pensaba mientras todos morían Que sería uno menos con quien dividiría el dinero John sabe que un día Parker va a traicionarla Solo que aún no se da cuenta Ella responde que cuando descubrió que era Jigsaw se preocupó Pero ahora John morirá en una de sus mismas trampas Le recuerda que ya se ha habido tranquilo Pero cuando descubrió que lo engañó volvió En ese momento escuchan ruidos Y ven por las cámaras que afuera está Carlos pateando su balón Cecilia dice que quiere que John sufra al ver morir a un inocente Y va por Carlos Quiere que conozca a sus amigos Y lo lleva dentro de la fábrica Al verlo John de cerca dice que es su amigo Y que es una terrible consecuencia Cecilia encadena a Carlos John le pide no hacerlo porque es inocente Pero como no le importa nada Va a ponerlo a prueba en uno de sus juegos John quiere acabar con Cecilia Pero Parker toma a Carlos advirtiendo que le va a hacer lo mismo Si le hace algo a Cecilia Así que los obliga a jugar el juego O si no Carlos morirá Antes de empezar Le dice que no jale la palanca Parker tira de la palanca Y las bolas comienzan a jalar las cadenas al suelo Los dos quedan acostados Se levanta la plataforma en la que están Y ven como un aparato arriba de ellos se acerca Se abre la llave Y empieza a salir todo el líquido Esto hace que al que le caiga en la cara No pueda respirar John tira de la palanca cerrando el tanque de Carlos Pero la de él no para Y Carlos al verlo Tira su palanca dejándolo respirar un poco Y al darse cuenta John vuelve a jalar su palanca Mientras ellos están haciendo esto Parker y Cecilia suben por el dinero Él le pregunta que si ella hubiera sido la última Quien estaría en ese juego con ella Cecilia encuentra la maleta con dinero Y al quitarla Se activa un cronómetro y unas luces Todo esto fue planeado por John Y nos demuestra que tiene una mente maestra Él va tres pasos adelante de los demás Empezamos a escuchar la música clásica de Jigsaw Las poleas de la plataforma donde está John Se vuelven a activar soltando las cadenas Cecilia abre la maleta Y solo ve papeles con los depósitos que le han hecho Pero no hay nada de dinero John se quita los grilletes Cecilia y Parker intentan salir de la oficina Pero la puerta está cerrada Intentan disparar Pero no tiene balas Amanda se quita los grilletes Y desencadena a Carlos En un flashback Vemos como John le quitó todas las municiones Él abraza a Carlos Le dice que es un guerrero Y Amanda que no fue exactamente como lo planearon Pero todo salió bien Cecilia le pregunta a Parker Como se dieron cuenta de él Y vemos otro flashback John estaba interrogando a Diego Le confesó que Parker estaba de su lado Y salía con ella Ahora vemos a John hablando con Hoffman Él era el detective que le estaba ayudando Le dicen que encontró al hombre Por el que le preguntó Pero a Parker no Y no olvidemos cuando Amanda le quitó el celular a Cecilia Aquí se dio cuenta que le llamó a Parker Desde siempre sabían que Parker estaba de su lado Cecilia y Parker salen por la ventana Y los ven liberados Aquí se activa una grabación Es John hablándoles Les dice que ambos han estado trabajando en un fraude Y no se dieron cuenta que ellos eran el objetivo de la noche Comienza a salir humo con ácido por las tuberías John les dice que tuvieron una oportunidad para redimirse Pero ellos escogieron la muerte Les recuerda que ambos trabajan juntos para destruir a los demás Pero ahora tendrán que trabajar por separado para destruir al otro Se abre una pequeña ventana donde solo uno puede sacar la cabeza Parker ve que su piel se está consumiendo con el ácido Y como Cecilia está respirando afuera va hacia ella y la quita Parker toma una herramienta para acabar con ella Empiezan a pelear Pero al final Cecilia le gana y acaba con él Ella le grita a John Pero le ignora Así que John toma la bolsa con todo el dinero Y se lo regala a Carlos Al final se acabó el tiempo del cronómetro Cecilia está viva Y John, Amanda y Carlos salen del lugar Así termina Show 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!